En Televida, iniciamos la cuaresma analizando el mensaje de su santidad, el Papa Francisco, no nos cansemos de hacer el bien. Con la participación de Monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el director de Multimedios Vida, el reverendo Padre Kennedy Rodríguez, el diácono y director del periódico El Día, José Monegro, y la periodista y comunicadora Loreny Solano. Este 2 de marzo, miércoles de ceniza, a las 8 de la noche, en Vivo por Televida, Radio ABC y Vida FM. Cuaresma es misericordia. Vívelo por Televida.